Un total de 2.465 hectáreas han sido afectadas por cuatro incendios forestales ubicados en los municipios de Champotón, Escárcega y Calakmul, por lo que con base en el análisis de la información satelital y los trabajos realizados en campo para su contención, se decidió activar el equipo estatal de manejo de incidentes con el cual se fortalecen todas las carenas de suministro de equipamiento, alimentación y recursos humanos brindado por el Gobierno del Estado y la Federación. En información que proporcionó la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía del Estado de Campeche, se destaca la detención de un conglomerado de puntos de calor en una zona comprendida entre los ejidos 5 de febrero de Champotón y Laguna Grande de Escárcega. De igual forma, se detalló la afectación de 700 hectáreas por un incendio en Ixbonil, Viejo, Calakmul, donde se presenta un avance del 50% de control y 30% de liquidación. También hay un incendio en el kilómetro 100 en el ejido con Waz de Calakmul, que se encuentra aún en monitoreo y análisis y hay una afectación estimada de entre 80 y 100 hectáreas.